Hola, hola mis amores, bienvenido al canal de Rosita y su guilea. Hoy vamos a estar preparando unos deliciosos tacos de nopales con huevo. Como pueden ver, bien, se le quita toda esta gorila, si? Bien, son unos tacos muy deliciosos y luego venimos y le quitamos todas las espinitas. Bien, miren, 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 esto es quitarle las espinitas que trae, espinitas bien finitas, miren, como pueden ver, aquí hacen las espinitas. Estos son unos tacos que aquí he aprendido a comerlos en este estado por una amiga mexicana y si me gustaron mucho. Y por eso yo los estoy haciendo, para los que no saben cómo se hacen, los saben, son bien deliciosos, miren. O sea, unos deliciosos tacos con, de nopales con huevo. Bien, miren, le quitamos toda la orillita al nopal y luego le quitamos toda la espinita, miren, como pueden ver, miren. Bien, como les vuelvo a repetir, yo aquí he venido a aprender a comer nopales, porque en mi país no se comen. Bien, miren, los partimos así, ahorita los vamos a dar otra lavada y los vamos a poner aquí hervan, que se ablanden. Bien, me gusta hacerlos así chiquitillos, los pedacitos, miren. Bien, estos son los tacos de nopales, las vamos a poner aquí, porque les vamos a dar una lavadita. Bien, los partimos así, miren, se sienten como que fueran, a los que le llamamos cejotes nosotros en El Salvador, que frijol tierno. Miren, los partimos así, chiquitos. Estos los comprenden en la pulga, en el free market, porque están, ahí los venden bien fresquitos, miren. Como pueden ver, estos son los taquitos de nopales. Vamos a encorchar. Los que se ablandan. Y. A comerlos bien sabrosos, con cebolita y huevito. Bien. Como pueden ver. Los vamos a estar lavando bien. Bien. Estos son los tacos de nopales. Como pueden ver, ahí se van a ablandar. Y ya van a estar esos tacos de nopales. Pues bien, mis amores, si todavía no se han suscrito a canal, les pido que se suscriban, comenten, compartan. Nos vemos al ratito. Nos vemos tal ratito.